Testimonios de Salud En las rodillas, especialmente en la rodilla izquierda Me impedía subir escaleras, caminar alto Todo, todo Y el dolor, especialmente el dolor tremendo Desde que he venido ahí me he sentido muy bien con el tratamiento Y todos los remedios que ahí me han formulado Todo el personal ha sido muy bueno, atiende muy bien Ya me he pasado, ya puedo caminar, ya puedo... Hasta bailar Todo muy bien, muy bien, de hecho, sí